Y mire, durante la noche de ayer y la madrugada del día de hoy, viernes, la Secretaría de Salud de Nuevo León realizó un operativo y suspendió cuatro de los 36 casinos que visitó en los municipios de San Nicolás de los Garza, Cadereyta Jiménez, Allende, Guadalupe y también aquí en la ciudad de Monterrey, por supuesto. Esto luego de que el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, anunciara que se sancionará a casinos y restaurantes que no cumplan, entre otras cosas, con la ley antitabaco. Los negocios a los que se les aplicó esta medida de suspensión total son Gran Palacio, El Winland, Viva México y Foliati. También inspectores de la dependencia estatal realizaron las notificaciones, desalojaron a la clientela, colocaron los sellos y cerraron los establecimientos. Luego de encontrar colillas de cigarro dentro de las instalaciones de los casinos, además verificaron que los establecimientos estuvieran también cumpliendo con los protocolos sanitarios por COVID-19. La Secretaría de Salud también dio un exhorto al cumplimiento de las medidas sanitarias a la Expoferia Guadalupe y pidió a toda la comunidad reportar cualquier acto de corrupción al personal de esta dependencia mediante un mensaje de WhatsApp que es el 813-241-2818. Les repito, el WhatsApp para que pueda usted hacer denuncias ante la Secretaría de Salud es el 813-241-2818. Estamos viendo en pantalla justo las imágenes que correspondan a cuando el personal de la Secretaría de Salud coloca justamente estos sellos de suspensión total en las puertas de los negocios. 4 negocios en total de los 36 que fueron visitados.